Palabras de David Ricardo Luna Binuesa, graduando de las Facultades de Derecho y Economía. Doctor Julio Puerto Carrero, Vicepresidente del Consejo Superior. Doctor Pablo Navas, Rector. Padre Fernán González, de la Compañía de Jesús, Investigador del CINEP y Docente Universitario. Doctor Javier Serrano, Vice-Rector Administrativo y Financiero. Doctora Silvia Restrepo, Vice-Rectora de Investigaciones. Doctor Karl Langebeck, Vice-Rector Académico. Doctor Eric Rodríguez, Decano de la Facultad de Administración. Doctora Ana María Ibáñez, Decana de la Facultad de Economía. Doctora María Consuelo Burgos, Decana de Estudiantes. Doctora María Teresa Tobón, Secretaria General de la Universidad de Los Andes. Compañeros y compañeras. Profesores y profesores. Invitados e invitadas especiales. Padres y madres de familia. Señoras y señores. Tengo que confesarles que me es muy difícil escribir en primera persona. Creo que la academia ha sido determinante para que eso suceda. Más aún, creo que lo que ha sido verdaderamente determinante es que durante los últimos años de mi vida solo he escrito textos académicos. Y he sido formado en la idea de que un buen texto académico debe estar escrito en tercera persona. La tercera persona en los textos académicos me parece fascinante. De lo que se trata es de mostrar los argumentos y opiniones propios como si no lo fueran. De lo que se trata es de ocultar el yo detrás de un se. Como si los argumentos provinieran de ninguna parte. En esta oportunidad quiero romper hasta donde me sea posible con esa forma de escribir. Quiero ofrecerles algunas de mis opiniones sobre el estudio y la enseñanza de la economía. Para mí sería muy gratificante si pudiéramos discutir sobre esto en algún momento en el futuro. Más que opiniones, lo que yo quiero compartir con ustedes son algunas de mis apreciaciones críticas. No voy a hablarles de las críticas más extendidas y discutidas al método de la economía. Muchas veces escuchamos que uno de los principales problemas del estudio de la economía es su uso de modelos y abstracciones. Estos críticos nos dicen que la economía debería hacer uso de representaciones realistas de los fenómenos económicos. Si la economía hace uso de abstracciones, todo lo que tiene que decirnos nos resultaría inútil, dirían estos críticos. Yo creo que esta es una mala crítica. Precisamente, el uso de modelos y abstracciones es una de las principales virtudes de la economía. A través de ellos, quienes estudian los fenómenos económicos pueden aproximarse a su objeto de una forma rigurosa y metódica. Además, si fuéramos enemigos de las abstracciones, deberíamos rechazar completamente los principales atisbos de las matemáticas, la geometría, la física e incluso de una de las formas más poderosas de hacer sociología. Sin embargo, yo creo que esta crítica tiene un punto, y es allí a donde quiero llevarlos. Una de las principales virtudes de la economía se convierte para mí en uno de sus principales riesgos. El énfasis en la contundencia de los modelos y en la objetividad del número y las probabilidades puede tener un efecto problemático. Se trata de un efecto similar al que tiene la escritura académica en tercera persona al que me referí hace unos segundos. Un efecto de ocultamiento. Así como la escritura académica en tercera persona termina ocultando que los argumentos provienen de una persona concreta, de una persona que tiene una historia, el énfasis en los modelos y los números tiende a ocultar el hecho de que detrás de ellos hay personas concretas. Y me genian las cifras de pobreza, desigualdad o desempleo que leemos diariamente. Detrás de los porcentajes hay niños indefensos, madres que luchan por el sustento diario, personas que tuvieron que abandonar sus pueblos para huir de la violencia. En algunas interpretaciones económicas, las personas se presentan como un número, un punto en una gráfica o como parte de una tendencia. Algunas veces, lo que constituye el principal drama de una persona o una familia, se descarta en una investigación por no ser significativo para responder a la pregunta que se plantea. El riesgo de la economía se puede expresar como una paradoja. Su principal objetivo es decir algo sobre la vida de las personas, pero en el proceso, estas personas pueden disolverse en la contundencia del modelo y del número. Presiento que los estudiantes de economía sentimos ese riesgo todo el tiempo, por una razón fundamental. Nuestra educación determina una buena parte de nuestra imaginación. Tal vez esa es la razón por la que la crítica a las abstracciones nos parece en principio plausible. Presiento también que asumimos una postura ética y política frente a ese riesgo. Algunos optan por aceptar la paradoja como una consecuencia necesaria del estudio. Otros optamos por buscar alternativas posibles. Mi postura ética y política al respecto se resume en buscar un lugar para que la voz de las personas pueda manifestarse. Estoy convencido de que la voz de las personas reales tiene algo que decirle a la economía. Yo creo que a medida que aceptamos la paradoja, vamos perdiendo nuestra capacidad de empatía. La objetividad del número hace difícil que aceptemos que el conocimiento depende de una perspectiva particular. Y precisamente, la empatía es la capacidad que tiene nuestra imaginación para asumir la perspectiva del otro. La empatía es nuestra capacidad para sentir una emoción similar a la del otro, nuestra capacidad para sentir su alegría o para sentir compasión por su sufrimiento. Para mí, una de las formas posibles en las que surge la voz del otro es, precisamente, la empatía. Ahora bien, recordemos que la empatía es el concepto fundamental de la filosofía moral de los padres de la economía política. La economía política era, de hecho, una rama de la filosofía moral y era pensada como una cuestión de empatía. Yo creo que una de las formas de sobreponerse ante el riesgo de la economía es recuperar y reforzar nuestra capacidad para empatizar con los otros. Quiero ofrecerles dos propuestas que, a mi modo de ver, pueden ayudar a hacerlo. Mi primera propuesta se refiere directamente al estudio y la enseñanza de la economía. Quiero explorar la ambigüedad de la palabra economía para ello. La economía como objeto de estudio es un espacio social, un espacio creado por seres humanos, un espacio que tiene historia. Yo acepto esto como un hecho. Este hecho me lleva a mi primera propuesta. La investigación típicamente cuantitativa de la economía debe dejar un espacio importante para las herramientas cualitativas de las ciencias sociales. Quiero que ustedes no olviden que la economía es, ante todo, una ciencia social. Las herramientas cualitativas no deberían ser usadas de forma marginal por los economistas. Por el contrario, deben ser parte de su caja de herramientas para entender los fenómenos. Y los estudiantes deberíamos recibir un entrenamiento riguroso en esas herramientas. Ciertamente, la investigación cualitativa tiene el poder de hacer que la voz de las personas cuente. Estoy convencido de que la economía llegaría a resultados más interesantes y comprensivos si se nutriría de esas herramientas. Si ustedes me lo permiten, este puede ser un llamado a la interdisciplinaridad. Por ejemplo, la economía podría darle un espacio, una aproximación a la historia que no enfatice los grandes relatos que se resumen en largas series de tiempo. Me refiero a los estudios que me gusta llamar de microhistoria. Los economistas podrían involucrarse más en la recolección de los datos que usan y podrían obtener informaciones matizadas por medio de entrevistas directas, ellos mismos interrogando al entrevistado. Se me ocurren varios ejemplos posibles. No son solo ejemplos. He leído excelentes estudios que hacen esto. Creo que la búsqueda de los espacios de las herramientas cualitativas dentro de la economía puede ser un ejercicio sumamente interesante. Mi segunda propuesta se refiere a los estudiantes. Los estudiantes deberíamos leer más literatura. La literatura tiene el poder de hacernos sentir emociones reales frente a lo que vemos, escuchamos y leemos. Y aunque lo sabemos, sentimos esas emociones frente a personajes ficticios. Con la literatura reforzamos nuestra capacidad para empatizar. Si la literatura nos hace sentir emociones reales frente a lo ficticio, nos hace más sensibles frente a lo que expresan personas reales. Si somos capaces de sentir compasión por el sufrimiento de Antígona en la tragedia de Sófocles, o ternura por la confesión de amor de Ulises Lima durante su largo viaje a Israel en la novela de Bolaño, podremos ser capaces de conmovernos ante las peripecias de una madre cabeza de familia frente a los embates de la inflación o la insuficiencia del salario mínimo. Hasta ahora solo les he hablado de la faceta académica de la economía. Soy consciente de ello. También soy consciente de que la vida de la economía no se agota allí. Podemos aprender de otras experiencias. Tal vez, como las percibo, la administración y la práctica no académica de la economía han ido en la dirección que estoy escribiendo. Por ejemplo, el diseño de ambientes organizacionales amigables con los trabajadores o la formulación de políticas públicas son ejercicios que ponen a prueba nuestra empatía y que solo pueden hacerse adecuadamente si logramos ponernos en la posición del otro. Yo deseo que la enseñanza de la economía sea una enseñanza para la empatía. Deseo que ustedes asuman el compromiso ético de no ocultar la voz de las personas reales. Estoy seguro de que nuestras sociedades serían más justas si todos estuviéramos abiertos a escuchar la voz de los otros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!